No sé si está en la música No sé si está en la música No sé si 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 Cántame la de Floatipel No, eso no me lo sé Bueno, dale un poquito ahí. No sé, pero es que no sé. Bueno, es que sea carla. No, no. ¿Cuál es la última? ¿Me enamoró? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa lo de la suerte? No, piensa. Ha pasado el tiempo. No, pero eso lo canta Rígido. ¿Qué pasa los ojos de esa ropa también? ¿Qué pasa los ojos de esa ropa?